Si eres usuario de Fuji, estás de enhorabuena porque Sigma ha lanzado dos nuevos objetivos. Dos objetivos que si sigues a la marca ya te sonarán porque desde hace unos meses están disponibles tanto para la montura E de Sony como para la montura L, pero ahora llegan para la montura X. De modo que si tienes una de las cámaras de Fuji, estos te van a gustar. Sigma ha lanzado sus 23mm para montura X, lo que significa que las cámaras de Fuji cuentan ya con un total de hasta 6 objetivos de la marca con los cuales poder realizar diferentes tipos de fotografía en función de lo que se esté buscando. Este objetivo en particular en el que nos vamos a centrar en este vídeo es el 23mm. Es un objetivo de focal fija que en sensor APS-C equivaldría a un 35mm por el factor de multiplicación. Es una lente con un diámetro de 52mm para lo que es el filtro con un peso aproximado de unos 330 gramos y con una calidad de construcción que si conoces o has probado algún objetivo de Sigma ya sabrás qué es lo que ofrece. Es un objetivo que se siente bastante robusto, es de la serie Contemporary y lo cierto es que es una propuesta que a mí personalmente me ha resultado muy divertido de utilizar. En cuanto a la apertura, tiene una apertura máxima f1.4 por lo cual vas a poder obtener primero unos mejores resultados en entornos con poca luminosidad abriendo esa apertura al máximo y también un desenfoque mucho más vistoso cuando hagas por ejemplo alguna fotografía de retrato o similar. Como digo, es un objetivo que sigue esa tendencia, esa línea de las propuestas de Sigma con una buena calidad, con un muy buen rendimiento y bueno, con todo lo que se espera de una lente de estas características. Creo que puede ser el complemento para cualquier tipo de usuario porque es una distancia focal que se presta a mucho tipo de fotografía diferente, desde fotografía de arquitectura hasta fotografía de calle, retratos, etc. Creo que es un objetivo bastante versátil, es una focal que da pues eso, no mucho juego y que es muy divertida. Pero si te parece te voy a dejar unas muestras de las fotografías que durante algunos días he podido realizar con este Sigma de 23 milímetros y la X-H2S, una cámara de Fuji que bueno, que es una auténtica delicia. Pero no me enrollo más y ahí tienes la muestra. Como has podido ver tanto en fotografía como en vídeo, el objetivo creo que bueno, se comporta muy bien, ¿no? Sigma ha hecho un muy buen trabajo y hacen que este sea pues una lente que complementa muy bien el resto de propuestas llegando a ese total de seis objetivos ya para montura X de la marca. Así que bueno, esto es todo lo que tienes que saber de este objetivo de Sigma, pero como te decía al principio, no es el único objetivo presentado. El segundo objetivo es, bueno, uno de los objetivos con los que yo personalmente más he disfrutado porque es un 100-400 milímetros, es un zoom que te permite acercarte a objetos muy lejanos y obtener fotografías muy llamativas. A mí es que los zoom la verdad es que me pierden, ¿no? Y ese 100-400 ha sido una virgaría. Pero si te parece te dejo el enlace al vídeo en la descripción o pincha por aquí. Nos vemos aquí en Camaralia en un siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!